Cantazo, aleluya Un adiós, Michimi Y cantamos a este Dios Cus y Cus, París Adi Zamusca, Familia Cuna, Primo Cuna, Tío Cuna Y Michimi Y mirad cuan bueno es y cuan delicioso es Habita los hermanos en la presencia de Dios Y mirad cuan bueno es y cuan delicioso es Habita los hermanos en la presencia de Dios Para cantar su gloria llenando de su poder Por toda la grandeza y su infinito amor Y para cantar su gloria llenando de su poder Por toda su grandeza y su infinito amor Llora Dios Derrama de tu gracia Dios Derrama tu presencia en este lugar Cantamos con fuerza Y derrama de tu gracia, derrama de tu amor Que fluya tu presencia en medio de tu pueblo Y queremos ver tu gloria Y queremos ver tu gloria ser lleno de tu poder Mi bendito salvador Porque tus promesas son grandes Dios Tus maravillas son maravilloso Dios En tu palabra dice Dios Honroso sea el poder matrimonio Hoy cumplimos papá tu mandato Dios Y decimos todos Que viva la gloria Gloria a Dios Y mirad cuan delicioso es Habita los hermanos en la presencia de Dios Y para cantar su gloria llenando de su poder Y para cantar su gloria llenando de su poder Por toda su grandeza y su infinito amor Y para cantar su gloria Con toda su victima Y para cantar su gloria llenando de su gloria Santo Y decimos a un solo amor Y derrama de tu gracia, derrama de tu amor Que fluya tu presencia en medio de tu pueblo Y derrama de tu gracia, derrama de tu amor Que fluya tu presencia en medio de tu pueblo Y queremos dar tu gloria, ser lleno de tu poder Digno eres de alabanza, mi bendito Salvador Y queremos dar tu gloria, ser lleno de tu poder Digno eres de alabanza, mi bendito Salvador Y queremos ver tu gloria, ser lleno de tu poder Digno eres de alabanza, mi bendito salvador Y queremos ver tu gloria, ser lleno de tu poder Y tu gloria, ser lleno de tu poder Y queremos ver tu gloria, ser lleno de tu poder Y mi chico napis, y pusa con napis Y canta con napis, y tanda con chis Y mi chico napis, y pusa con napis Y canta con napis, y tanda con chis Y dios pasimita, y achacungapá Y musho cantuta, y canta con napis Y dios pasimita, y achacungapá Musho cantuta, y cantacungapá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Achacupá allí! ¡Aleluya! ¡Adi Zamuska! ¡Buenas noches! ¡Niachusamu! ¡Taita Padrino! ¡Huizapangi! ¡Y ayer el Padrino nos confirma, por favor! ¡Gunia Dios! ¡Nichi! Iwawa Kunapis Iyuya Kunapis I Turfi Kunami I Tandana Kursi Iwawa Kunapis Iyuyah Kunapis I Turfi Kunami I Tandana Kursi I Tukuyang Mawang I Tukuyuyaywang I Pagininggapang I Katundiwzatam I Tukuyang Mawang I Tukuyuyaywang I Pagininggapang I Katundiwzatam ¡Hari Dios! ¡Buenin Dios! Kursiwan Kaspa Dios te cantan xin ¡Grinse! ¡Buenin Dios! I Tukuyuyaywang Kursiwan Kaspa Dios te cantan xin I Zakiwan Kaspa Dios te manyas juz I Tukuyuyaywang Kursiwan Kaspa Dios te cantan xin I Zakiwan Kaspa Dios te manyas juz I Zakiwan Kaspa Kursi kusumil Dios te manyas juz I Pagini sumil I Zakiwan Kaspa Kursi kusumil I Zakiwan Kaspa Kursi kusumil I Zakiwan Kursi kusumil Kursi kusumil Kursi kusumil Kursi kusumil Kursi kusumil Kursi kusumil Kanspa Rbero Kursi do njaz juz I Zakiwan Kaspa KursiOkay Kursi do n Operations juz Kursi kusumil I Zakiwanes juz El que haya esponza, haga el bien y alcanza la benevolencia de Dios Y que iba la doña, gloria de Dios, Michi Con fuerza vamos, cantamos Y Michi cunapis, y pusacunapis, y canta cunapis, y canta cunapis, y cantana cuchis Y Michi cunapis, y pusacunapis, y canta cunapis, y canta cunapis, y canta cunapis Dios, Paximita, y atsakunggapag, Musi, Cantuta, y canta cunapag Dios, Paximita, y atsakunggapag, Musi, Cantuta, y canta cunapag Aleluya Dios Aplaudimos fuerte a Dios Gloria a Dios ¿Quién es el que vive? Gloria a Dios Mastaguna cuchis de canxi Amén, gloria a Dios Invito a mi amigo, hermano pastor ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? ¿Sarince Biblia Humana? Amén Bienvenido mi pastor Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Gloria a Dios Aleluya Vamos a recibir con fuerte Bienvenido pastor Bien hermanos, en esta noche un cordial saludo a cada uno de ustedes En el nombre del Señor, muy buenas noches Y en segunda instancia, gracias por la invitación A centro, a la voz de Dios, estamos presentes Y luego, un cordial saludo a mi hermano José Manuel Yautibug Y a todos los pastores, colegas, quienes se encuentran en este lugar Estamos presenciando a una boda, ¿no? A un matrimonio civil A donde Michelle, Joel Han celebrado ante la ley de la constitución Legalizado el matrimonio civil Por lo cual estamos aquí presentes como testigos para orar por ellos ¿No? Que sobresalga Que tenga comprensión e entendimiento Bien, en la misma posición vamos a Abrir la palabra del Señor En el libro de Génesis Capítulo 2 Versículo 24 y 25 Libro de Génesis Capítulo 2 Verso 24 y 25 Vamos a dar la lectura de la palabra ¿Estamos listos? Bien Dice la palabra del Señor Génesis 2 Verso 24 y 25 Por tanto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Palabra de Dios Vamos a orar Amado Dios Señor que estás en los cielos Hemos dado la lectura de tu palabra A relación del matrimonio Michelle Joel Quien es Señor Ante ti y ante los testigos celebraron El matrimonio civil Y aquí estamos la familia Los amigos Los hermanos Los vecinos Las iglesias Los invitados Señor Para orar por ellos Para poner la mano Señor de la gloria Te pedimos Por la lectura Que el portador de su palabra Estará Señor Ampliando Hablando Aconsejando Y Señor Dando unas resoluciones Gracias Padre Por la lectura En el nombre de Jesús Te damos las gracias Amén Y Amén Gracias hermanos Que Dios lo bendiga Continuemos con la animación De mi hermano José Lema Gracias Gloria a Dios Aleluya Pastor Juanolito Si llega Nos confirma Por favor Nosotros hacemos pausa Para poder recibir también Al flamante novio Y también A los invitados Por supuesto que sí Cantamos Ojalá Las seis de la tarde Pero bueno Tras de mi casamiento Con la cancha Gloria a Dios Cantazo Nisun Que yo Cantazo Nisun Manda Dios Amén 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 Y la voz de Dios Cruce Cuspa, Zungo Manta, canta el signo de Dios Pachka Paki, Radio TV, Fabiancito Copa Y también a través de la Raze Music, Guayajuna, Ricojuna, buenas noches Lule a Dios Y cantamos a ese Dios Con fuerza, vamos Simbolazo Manta, canta el signo de Dios Y cantamos a ese Dios Y cantamos a ese Dios Y cantamos a ese Dios Adiós Buenas noches, buenas noches A través de medios digitales Lule a Dios Lle a Dios Con fuerza, vamos Y cantamos a ese Dios Y para el rurazgo Y para el rurazgo Perfecto, perfecto Lle a Dios Lle a Dios Y para el rurazgo Y cantamos a ese Dios Y cantamos a ese Dios Pachka 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 Y para el rurazgo 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 Con fuerza vamos, decimos a una sola voz Y ya que estás acá, y yo que amantad, huán y el camín Y yo que está aquí, espichín que apag, y agua está aquí, y ya que estás aquí Y yo que está aquí, espichín que apag, y agua está aquí, y ya que estás aquí Y con un vacío, huán y el camín Y con un vacío, húán y el camín Y con un vacío, huán y el camín Y con un vacío, huán y el camín ¡Ara, Dios! Con un vacío, huán y el camín Canta Cusi Cusi Dios Lulia Dios Santo eres Dios Cusi Cusi Palencio Suyuella Y cantamos a ese Dios Canta Catillo Lulia 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 Dios ¿Cuánto dice gloria adiós? ¡Aleluya adiós! Hoy venimos a alabarte, mi bendito creador Y por tus grandes maravillas y todopoderoso Dios Y hoy venimos a alabarte, mi bendito creador Y por tus grandes maravillas y todopoderoso Dios ¡Aleluya adiós! ¡Santo Dios! ¡Glorificamos tu nombre Dios! ¡Glorificamos tu nombre! ¡Y por su infinito amor! ¡Y digno eres de alabanza! ¡Y por toda la eternidad! ¡Y exaltamos hoy tu gloria! ¡Y proclamamos tu verdad! ¡Y reinadas oh Dios por siempre! ¡Soberano buen Jesús! ¡Y exaltamos hoy tu gloria! ¡Y proclamamos tu verdad! ¡Y reinadas oh Dios por siempre! ¡Y soberano buen Jesús! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Y que viva la novia! ¡Santo eres Dios! Salmos 4510 Oye, escucha, hija mía Olvida la casa de tu padre Olvida tu familia Hasta la próxima Se despiden, ¿no, verdad? Gloria a Dios Caitanizu, Caitanizu Sucutivo, a ver Uyengi, Caicanto, Sumacanto Somos Menichi Y cantamos una sola voz Iuiai zapauar mica Guzaba korona a mi Tazna kauza txumari Diuz pa ximia Iuiai zapauar mica Guzaba korona a mi Tazna kauza txumari Diuz pa ximia Oye, gaitanizu Caitanizu, Caitanizu Guzaba korona a mi Y proverbio 12.4 Diuz pa ximia xati Jesús ta kauza txumari Jesús ta kauza txumari Y atxapagi A través de medios digitales Rico culo y acuna Buenas noches Anji duta Y maipi kangi Familia y autibuk Tianchul Oiga, no tiene familia Gloria a diuz Gloria a diuz Y la familia Guamán Buenas noches Wow, familia Guamán Tupi, familia Guamán Gloria a diuz Gaitanizu, familia Guamán Gaitanizu, familia Guamán Gaitanizu, familia Guamán Gaitanizu, familia Guamán Mata xani Amata xiquini Amata xiquini Amata xiquini ¡Dale, Dios! ¡Y guau, atacharís, papis! ¡Sumas, tanyas, chingy! ¡Itsas, na, causas, famarín! ¡Y cruz, y cruz, pa, causarán, guín! ¡Y guau, atacharís, papis! ¡Sus, na, causas, famarín! ¡Gruz, y cruz, pa, causarán, guín! ¡Y Jesús, tak, griguar, mígat! ¡Gruz, atachar, suzumín! ¡Y proverbio 124! ¡Dios, pa, simías, allí! ¡Jesús, tak, griguar, mígat! ¡Y proverbio 124! ¡Dios, pa, simías, allí! Ale Dios Nos gozamos Dios Nos confirma si ya llegó Aleluya Y nos confirma si ya llegó Gaitaní Gantan yachtapi Budan yaskan Jesús pizcuta Kumbidasgan Jesús pagmamá Saipikaskan Suhtakunandik Saipikaskan Jesús pagmamá Saipikaskan Suhtakunandik Saipikaskan Glorio a Dios ¿Y quién es el que vive? Ya su nombre Y que viva la novia Glorio a Dios Vinci Jesús pizcuta Kumbidasgan Suhtakunandik Saipikaskan Budan yaskan Suhtakunandik Suhtakunandik Mamasa Mishpah Kastustan Mishpah Vinuizan Mishpah 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 Glorio a Dios Glorio a Dios Kuna punza Manta Kuna Manta Kunta Dios Saipuasa Pastol Kuna Mishpah Familia AČ Jalalio a Dios Mishpah 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 Ka Mishpah 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 SilpihGo Fernando Jesus Kaya Y ex FPS Yaku Kuna Kumbah veer și Y todos decimos que viva los suegros Júneos, cantamos a este Dios Lichi, cuisapangueñato, chamu Jesucristo, canan manrisa Sucta kunanti, chaipi, cascar Mamá, chamuspa, jesús, chamisca Binuizan mi, nispawizan Mamá, chamuspa, jesús, chamisca Binuizan mi, nispawizan Júneos, San Juan Libro perdió Campajate un mandamiento, Dios Júneos Analuz Atchipangui, la reis music La verdad Y también sonidos y amplificación, muchas gracias Y también otros medios digitales, buenas noches Y cantamos a este Dios Lichi Y Atchipangui, ya llegaron Lola Dios, ya viene, ya viene, muy pronto, vamos Lichi San Juan Libro perdió, las navirram Dios, pancuyay, ca, 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 ca Punta milagro, las navirram Dios, pancimipi, las navirram Punta milagro, las navirram Dios, pancimipi Un adiós Aleluya, Dios Adi Samushka, familia Kuna Buenas donches, bienvenido Tienen mi caima en asientos reservados De Pungu Pika Kuna A ver, Maiti Kangui, Rukashka Kuna Pusa Munchi, Natsuka y mantienen asientos Lichi Dios, pancimipi Es su grisluca, kanak malrishka Y atsakunati, saipikaskal Mamashan nishpa, que sustan nishka Pinuizangmi, nishpauizam Mamashan nishpa, que sustan nishka Pinuizangmi, nishpauizam Gloria a Dios Aplaudimos fuerte Ya llegó Amén, gloria a Dios Por fin, chayamun Aleluya Gloria a Dios Mastakuna, canta el kanchi Amén, aleluya Gloria a Dios Oiga, pero se hayan dicho Vamos a poner de pie Para poder recibir también, por favor A los flamantes Padrinos, ¿no es verdad? Así me nació Padrino Su nombre, nada más y nada menos Que nuestro amigo y hermano José Manuel Huaccha Y Fanny Elena Chimbolema Así me nació Padrinos Está bien, ¿no es verdad? Say mi ha Caimun Cholashka Flamante novio Gloria a Dios Flamante novio Mi can Nada más y nada menos Que Joel Alexander ¿Está bien mi querida Michelle? ¿Está bien? Joel Ya te espanta Uy, yo en sí Amén Joel Alexander Huaccha Chimbolema ¿Está bien? ¿No es verdad? Muchas gracias Aleluya Las cámaras Se preparan Por favor Las cámaras Ahí son listos Con las cámaras Gloria a Dios Aleluya Ahí estamos ya No se Irmón Samonga Pero Con las cámaras ¿No es verdad? ¿Para ir con la manta? ¿Pu'lucati ¿Pu'lucati Samtatis? Padrino 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 ¿Pu'lucati ¿Pu'lucati? ¿Támen Pu'lucati? Oiga No había de otro lado Amén, gloria a Dios Aleluya Aleluya, oiga Seguro Gloria a Dios Aleluya Vamos Maestro Jefferson Cantamos a una sola voz Y decimos Gloria a Dios A una sola voz Cantamos a ese Dios Eso Vamos a poner de pie, por favor Si hay comida también, por favor Eso, ya Gloria a Dios Aleluya Aquí en esta tierra Ya llegó Ah, ya listo Ya El flamante novio Que ya esté en la puerta Hasta nosotros cantar, por favor Que ya esté en la puerta Caso contrario Regresen nada más Amén Ya cantar Aquí en esta tierra Conocí a Jesús Él me dio la vida Él me dio la luz Pasa con el chanchi Amén A ver dónde está mi querido Flamante novio Maipi Kangi Listo en la puerta Listo Listo en la puerta Listo Gloria a Dios Aleluya Y cantamos Y cantamos con fuerza Se prepara La familia La familia Dios con nosotros Listo en la puerta Aquí en esta tierra Conocí a Jesús Conocí a Jesús Él me dio la vida Él me dio la luz Aquí en esta tierra Conocí a Jesús Él me dio la vida Él me dio la luz Por eso yo lo creo Y la gloria doy Y gloria Aleluya Porque salvo soy Por eso yo lo creo Y la gloria doy Y gloria Aleluya Porque salvo soy Y que iba la novia Y que iba Cristo Gloria a Dios Con fuerza vamos Y yo me voy al cielo Yo me voy con él Y me voy a la gloria Con Jesús Y yo me voy al cielo Yo me voy con él Y me voy a la gloria Con Jesús Al son de la trompeta Él nos transformará Iremos al encuentro Con Jesús Al son de la trompeta Él nos transformará Iremos al encuentro Con Jesús Santo Dios Hoy la novia De Jesucristo Se prepara A Dios Venirlo Más pronto Dios Caipi Caustifica Chamus Chami Yaki Problemas Necesitables Chamuila Dios Gloria a Dios Nos confirma Nos confirma Es un poquito Más adelante Flamante Novio Gloria a Dios Invito a mi pastor Alberto Ayuden a retirar esto Gloria a Dios Eso Un poquito más atrás Porque acá vamos a recibir Ojo como Manas y Coringa La verdad Acá arriba Cantamos Y yo me voy al cielo Yo me voy con Él Y me voy a la gloria Y yo me voy al cielo Y me voy a la gloria Con Jesús Al son de la trompeta Él nos transformará Iremos al encuentro Con Jesús Al son de la trompeta Él nos transformará Iremos al encuentro Con Jesús Gloria a Dios Listo Yancho Y Matizan Gloria a Dios Aplaudimos fuerte Gloria a Dios Aleluya